El próximo jueves 16 de noviembre se estrena en la Alianza Francesa la obra de teatro Radio Tormenta. Y para conversar sobre este evento cultural se encuentra con nosotros Mónica Ocampo, guionista y directora de Radio Tormenta. Mónica, gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias Juan Carlos también por la invitación. Aquí estamos una vez más hablando de teatro. Mónica, explícanos primero cuál es el concepto detrás de Radio Tormenta. Bueno, el concepto, el tema, que el motorcito de esta obra es un proyecto, un proyecto a nivel centroamericano impulsado por ASB y que además en este caso en Nicaragua está involucrado también el Centro Cultural de España en Nicaragua y FECONORI, que es la Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad en Nicaragua, que está ejecutando esta parte y bueno, que está involucrada en todas las otras partes. El gran tema de esto es la inclusión de personas con discapacidad y adulto mayor en la gestión de riesgo ante desastres. Algo que en realidad nos involucra a todos porque todos en algún momento pues tenemos ya sea nuestras familias, ya sea porque tenemos alguna discapacidad o ya sea porque algún día también vamos a ser adultos mayores. Cuando se habla de teatro inclusivo, ¿quiere decir que personas con capacidades diferentes participan como actores o la obra misma trata temas que tienen que ver con la cotidianeidad de ellos? Ok. Bueno, es importante mencionar que hablamos, más que hablar de capacidades diferentes, hablamos de personas con discapacidad porque todos tenemos capacidades diferentes, ¿no? Todos somos buenos para una cosa y para otra cosa no tanto y también se unen en el entorno en el que estamos. A veces funcionamos, a veces funcionamos súper bien y en otros, bueno, pues no tanto, ¿no? Digo esto porque es también parte de la campaña, claro, y parte de la sensibilización y de lo que trabajamos. Cuando hablamos de teatro inclusivo, hablamos de un teatro donde participamos en las mismas condiciones, personas con y sin discapacidad. Es un espacio que yo, más que el teatro, diría todos los espacios inclusivos se tratan de eso, de que todos podamos tener las mismas posibilidades de lograr las mismas cosas. Esto significa que es distinto que tengamos, por ejemplo, integrado en el elenco una persona con discapacidad, pero ¿qué hay? Bueno, no le exigimos tanto porque tiene una discapacidad. No, no funciona así. Todos tenemos la misma exigencia, todos cumplimos los mismos horarios, todos tenemos responsabilidades dentro del elenco y, en este caso, pues del elenco y dentro del proyecto. Y lo que puede cambiar un poco es los caminos que usamos para llegar a conseguir los mismos objetivos. ¿Cuál es la trama de Radio Tormenta? Porque esto también funciona como una historia que atrapa la atención del público. Así es. Sí, una de las cosas que queremos y que buscamos es que la historia funcione en sí. Lúdicamente, que funciona prácticamente. Exacto, porque es una obra de teatro. ¿Cuál es la premisa? Divertida. Pues esta obra de Radio Tormenta se trata de un grupo de compañeros de trabajo, de una radio, que en realidad son el elenco de la radionovela de esta radio, ¿no? Y que llegan un día a trabajar y hay una tormenta en la ciudad, o sea, afectando la ciudad, y cuando llegan a trabajar se dan cuenta que son los únicos que han llegado a trabajar ese día a la radio. Entonces asumen la tarea de mantener viva la radio y dar las noticias y hacer la revista de la mañana y hacer todas las funciones de la radio, aunque en realidad ellos son el grupo de la radionovela, ¿no? O sea, son una parte de los trabajadores de la radio, pero los demás no han podido entrar porque, bueno, se anegaron las calles y hay situaciones que están ocurriendo afuera de la radio. ¿Estás buscando un registro dramático, cómico? ¿En qué género pondrías Radio Tormenta? ¿En qué género? Bueno, es una comedia. Es una comedia por lo ameno de la obra, ¿no? Pero no me gusta a mí usar o clasificar así como encasillar es una comedia porque en la obra ocurren muchas situaciones. Hay momentos de diversión o hay momentos divertidos donde te relajas un poco más y hay momentos tensos también en la obra donde los personajes se enfrentan entre ellos, se enfrentan al entorno, a lo que les está ocurriendo de la tormenta, se enfrentan a sus propias situaciones de vida, ya sea porque uno tiene lo que está pasando, digamos, la tormenta afecta a la ciudad y tienen vínculos, familias que están afuera, porque también sus condiciones, situaciones que han vivido. Entonces, si bien tratamos los temas de una manera amena, es decir, no estamos ahí como clavándonos el puñal, ¿no? Ni dando una lección, digamos. Ni siendo sobredidácticos, pues, quiero decir. Sí, sí, la obra no es panfletaria, si a eso te refiero. O sea, es como, es una obra que nos invita a pensar, que nos invita también a identificarnos, ¿no? Con situaciones que, ah, claro, sí, esto a veces pasa. Y a reconocerse en los personajes. A reconocerse, a que a veces creemos también, ¿no? Que basta con poner, no sé, con hacer ciertas acciones cuando en realidad de pronto nos podemos dar cuenta que, ah, mira, esto le pasa al otro también. O sea, ¿qué me pasa a mí y qué le pasa al otro? A reconocernos, a vernos en el otro también. Es una historia que funciona también como entretenimiento. Muchas gracias, Mónica Ocampo, guionista y directora de la obra Radio Tormenta, que se estará estrenando el próximo jueves 16 de noviembre a las 7 de la noche en la Alianza Francesa. ¿Querías añadir algo más? Bueno, contarles también que esta obra se va de gira por todos los países de Centroamérica. Vamos a estar el jueves 16 en la Alianza Francesa. Se estrena, es el gran estreno de Radio Tormenta en Nicaragua. Y al día siguiente viajamos a Guatemala, donde nos vamos a presentar también en el Centro Cultural de España y probablemente en otro espacio que está en gestión. Después vamos a estar en El Salvador, en la Casa Tomada, que es un centro cultural que, conjunto con el Centro Cultural de España, en San Salvador, vamos a estar en Honduras, finalmente, también en el Centro Cultural de España. Y volvemos a Nicaragua, donde el 29 de noviembre cerramos esta temporada, digamos, cerramos el año, el 29 de noviembre también en el Centro Cultural de España, en Managua, en Nicaragua. Y bueno, y el próximo año esperamos que la obra continúe, que gire y que siga llegando a la gente. Enhorabuena, Mónica, por este estreno y la gira. Ya saben entonces, no se pierdan el estreno de Radio Tormenta el próximo jueves en la Alianza Francesa. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.